El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, ha visitado Caspe para conocer dos obras financiadas por la DPZ. Se trata de la Calle Mayor y la subida a San Cristóbal, cuya inversión superará los 700.000 euros. También conoció en situ las necesidades del barrio de La Muela, el más antiguo de la ciudad del Compromiso, y para el que el Ayuntamiento ha solicitado financiación para realizar obras de urbanización en tres fases. Nosotros ya habíamos solicitado todo lo que es el barrio El Casco Antiguo, porque además es el más antiguo de Caspe, y creemos que está muy deficitario en cuanto a su suelo y demás. Entonces esta fue una solicitud que le hicimos ya anteriormente, hace un poquito de tiempo, y a mí me apetecía muchísimo que la viera, que la viera in situ para que vea realmente cuáles son las necesidades. Aparte de esa, pues claro, solicitar, pues solicitamos continuamente, porque continuamente salen necesidades en Caspe. Unas se llevarán a cabo antes y otras se llevarán después. Pues, bueno, pues ahora mismo estando viéndolo aquí, pues hemos comentado lo que es el Rincón del Peregrino y el Rincón de Trinidad, que bueno, son dos espacios muy visitados por parte de todo turismo que viene a Caspe y creemos que también es necesario llevar a cabo una ejecución. Al ser preguntado por las grandes inversiones que en la actual legislatura la DPZ está llevando a cabo en Caspe, Bea Monte ha asegurado que es lógico que se ayude económicamente a la ciudad del compromiso, porque en los últimos años esta inversión se habría focalizado en otros municipios. Yo creo que lo que estamos haciendo es algo que debe entenderse como lógico. A lo largo de estos últimos años se han focalizado las inversiones en muchos municipios de la provincia y yo de ello me alegro. Pues probablemente toca ahora invertir en otros municipios de la provincia y de eso yo también me quiero alegrar, porque vertebrar el territorio pasa por equilibrar también el escenario territorial. Si todo se tuviese que hacer siempre en los mismos municipios, en fin, el elemento territorial quedaría muy resquebrajado. Por lo tanto, los esfuerzos se hacen allá donde se es necesario y en Caspe es necesario hacer esfuerzo. Por otro lado, Bea Monte, amigo personal del nuevo consejero de Hacienda, Javier Campoy, ha lavado la figura del maillano. Sobre todo es que es serio y que se toman las cosas muy en serio y que tiene muy claro cuál es el objetivo, que es el servir al interés general de los ciudadanos y que tiene muy claro una cosa, que una cosa es la política y otra cosa es aspirar a estar permanentemente en política, algo que él no piensa hacer. Y por lo tanto, yo le puedo decir que lleva unos días, sin prejuicio de los nervios iniciales, muy centrado, muy en su papel y seguro, seguro, le aseguro que lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien porque tiene condiciones suficientes para hacerlo. Gracias.